hola a todos bienvenidos a mi canal fran en los libros yo soy fran y hoy tenemos el bookshelf tour espero que les guste este vídeo y si es así por favor regálame un like y no olvides suscribirte a este canal tengo dos libreros y están divididos en los libros que he leído y otros libros que no he leído y en la primera parte en la parte de arriba tenemos esta velita que es de barren bodyboards tenemos también este muñequito que me gusta bastante y mis cajitas de influencer que me han llegado en los últimos días en esta primera parte del librero tenemos todos los libros de isabel allende ustedes saben que yo soy muy fan de ella así que vamos a comenzar con estos libros primero también tengo esto que es de love y tengo una matita o una plantita como ustedes le llamen y comenzamos con los libros de isabel allende el juego de reaper por isabel allende más allá del invierno por isabel allende la isla bajo el mar por isabel allende la suma de los días por isabel allende afrodita por isabel allende retrato en sepia por isabel allende el reino del dragón de oro por isabel allende amor por isabel allende hija de la fortuna por isabel allende inés del alma mía por isabel allende cuentos de eva luna por isabel allende isabel allende vida y espíritus por celia correas zapata la casa de los espíritus por isabel allende esta es la segunda parte del primer librero y aquí tengo más libros que no he leído así que a continuación se los voy a mostrar ilumine por amy kaufman y jay christophe los mejores poemas de amor por varios autores in church por katie skype y susan de trich el código da vinci por dan brown temporada de huracanes por fernanda melchor la hojarasca por gabriel garcía márquez la casa torcida por agatha christie el asesinato de rogelio a croix por agatha christie los chicos del vagón de carga la isla de las sorpresas por gertrude chandril warner memorias de una geisha por arthur gordon van y la reina de los piratas por césar vidal manzanares orgullo y prejuicio por jane austen madame bovary por gustave flower la caída de los gigantes por ken follet sea un inmigrante feliz por héctor temer la fiesta del chivo por mario vargas llosa todo lo que podríamos haber sido tú y yo si no fuéramos tú y yo por albert espinoza amor eterno por juan ventanzas alicia en el país de las maravillas por lewis carroll así es como la pierdes por junot díaz historias de la biblia ilustradas memorias de un vampiro por morgan rice el abuelo que saltó por la ventana y se alargó por jonas jonason y aquí les muestro la tercera parte del primer librero aquí hay más libros que no ha leído así que se los voy a mostrar ahora no hay silencio que no termine por ingrid betancourt un fantasma en nueva york por lorna graham a la sombra de mi abuelo por aida trujillo malinche por laura esquivel el último secreto de da vinci por david zurdo y ángel gutiérrez explorer por catherine hundel noticia de un secuestro por gabriel garcía márquez tomando el sol bajo la lluvia por guinne lewis ya pertence wish por james nichol en llamas por susan colins los juegos del hambre por susan colins rayuela por julio cortaza jakey jaja por james patterson tus zonas erróneas por wyand dyer rojo feroz por jackson pierce ave del paraíso por joyce carol ots su pasaporte al éxito por arthur clark me negaron la visa por el doctor roque son de mar por manuel vincent arma la justicia infalible los cinco lenguajes del amor de los niños por gary chatman house por bruce covens el cuaderno dorado por doris lecine las lágrimas de la jirafa por alzander mackal smith hosh hosh por beca fitzpatrick esta es la cuarta parte del primer librero también libros que no he leído the female of the species por mindy mckinnis manual de cultura general por carlos cepeda surriel harry potter y la piedra filosofal por jake rooney harry potter y la cámara secreta por jake rooney el olvido que seremos por héctor ava faciolins el viaje más largo por nicolas sparks hermosa a los ojos de dios por elizabeth george un mundo feliz por aldous honsley yo por julia álvarez el infinito en la palma de la mano por gioconda bailey de botscar children por hetero chander warner antes de ser libres por julia álvarez diario of a wimpy kid hardlock por jeff skinner diario of a wimpy kid the ugly true diario of a wimpy kid the tear wheel lia leads the way por lisa jip lia dive in por lisa jip se acabó el desorden por sandra felton 365 historias bíblicas para la hora de dormir con más de 100 ilustraciones la vuelta al mundo en 80 días por julio verne los ángeles están entre nosotros por don fiel jalei poema del cante hondo y romancero gitano por federico garcía lorca they say i say por gerald craft and katie pinkerstein la vida es sueño por calderón de la barca el alep por jorge luis borges la odisea por homero de amor y de sombra por isabel allende el retrato de dorian gray por oscar wilde los de abajo por mariano azuela diez negritos por agatha christie y aquí tenemos la última parte que es la número 5 del primer librero como starbucks me salvó la vida por michael gates gill un mundo sin fin por ken follett el día que se perdió el amor por javier castillo volverás a alaska por christine hangnack fuimos canciones por elisabeth ben navet los hombres que no amaban a las mujeres por steve larson todas las hadas del reino por laura gallego una vida con propósito por rick warren el desafío de un inmigrante latino en la era de trump por jorge ramos becoming mi historia por michelle obama el tren de los huérfanos por christina baker klein core online por neil gayman cometas en el cielo por han lejons en lecciones de liderazgo steve jobs por walter isaacson lo que me hubiera gustado saber antes de casarme por gary chatman un monstruo viene a verme por patrick nes la isla del tesoro por robert louis stevenson el libro salvaje por juan vilorio la llave de zara por tatiana de rosnein más allá del invierno por isabel allende aquí pasamos ya al segundo librero donde están los libros que he leído y algunos que pertenecen a mi colección y comenzamos con la biblia estudio para la mujer las mil y una noches las mil y una noches tomó uno tomó dos tomó tres y tomó cuatro pinuts eva luna nueva la increíble y triste historia de la cándida heréndida y de su abuela desalmada por gabriel garcía márquez crónica de una muerte anunciada por gabriel garcía márquez hogar fuñío hogar por mario emilio pérez el amor en los tiempos del cólera por gabriel garcía márquez del amor y otros demonios por gabriel garcía márquez la segunda parte del segundo librero los pilares de la tierra por ken follet memorias de un árbol por guido mina de suspiro a todos los chicos de los que me enamoré por jenny han entre nosotros ante el cuento por juan báez melo usted puede sanar su vida por louis lee hay el camino de libertad por lucia amelia cabral capricho de un fantasma por arlen zavaris martes con mi viejo profesor por michael albert una educación por tara westover la breve y maravillosa vida de oscar wild por junot díaz en el tiempo de las mariposas por julia álvarez cuando lo que dios hace no tiene sentido por doctor james dobson ven y dime cómo vives por agatha christie un burka por amor de reyes monforte escuela de belleza de cabul por devora rodríguez de cómo las muchachas garcía perdieron el acento por julia álvarez cuentos de misterio por juan báez mujer de la palabra por jane wilkin yo antes de ti por yo yo moyes el odio que das por angie thomas el día que se perdió la cordura por javier castillo padre rico padre pobre por robert kiyosaki la dama de las camellias por alejandro dumas otras maneras de usar la boca por rupi cao sueños lo que significan para usted de mi jean gonzález whippler el fantasma de cáter vi por oscar wilde ensayo sobre la ceguera por josé zaramago y aquí pasamos a la tercera parte del segundo librero las aventuras de sherlock holmes por arthur condan doyle el paciente inglés por michael undanget la carretera por cormac mccarty frío por la origen anderson que puedes esperar cuando estás esperando por heidi murkhoff sueños y visiones por son doyle el abrazo del padre por danilo montero ventures of hansaro por risuko kawai cuentos de buenas noches para niñas rebeldes por elena fabilli y francesca cavallo cinder por marisa meyer barrio de una linfómona por valeritaso entre una isla y mis sueños escondida talle por manuel antonio gonzález cabrera de las sombras a la luz un viaje fantástico por manuel antonio gonzález cabrera yo seré la última de nadie a murat una patria un amor mis memorias del régimen de trujillo por dulce tejada de álvarez los cinco lenguajes del amor por gary chatman el príncipe del sol por claudia ramírez nomelín volar sobre el pantano por carlos cuantemos sánchez la iliada por homero palomos por pedro antonio valdés caro dice por maría inés falconi la lección de august por rj palacio cómplices por benito taibo corazonadas por benito taibo la realidad de un sueño por lily gutman una vida por etnita nazario no te calles por benito taibo favoros con javier ruesca andrea comson chris poello y sara fratini el tatuador de autri por heather morris la volátil mamá mía por agustina guerrero una mujer conforme al corazón de dios por elizabeth george el secreto de la paz personal por billy graham los chicos del vagón de carga el rancho del misterio porque el sur chandel warner la metamorfosis por frank kafka y en ello por charlotte bronte honor perdido por norma corey las cadenas de sultana por jean sazon cenizas del querer por emilia pereira rainbow por pedro cabilla la noche en que en frankenstein leyó el quijote por santiago posteguillo los secretos de sacha fitness por sacha barbosa la vida no tiene nombre por marcio veloz magiolo uno siempre cambia el amor de su vida por otro amor o por otra vida por amalia andrade mi libro de historias bíblicas quien se ha llevado mi queso por spencer johnson los cuentos de laura por laura reyes de long tu interior vale más por maria esther cruz momo por michael ender dios vuelven una harley por john browning persona normal por benito taylor las brujas por roan dahl el pequeño nicolás por grosini siempre chicas tu sueño tu identidad y tu mundo por karina valerga el principito por anthony de saint superi como se escribe una novela el deseado de todas las gentes es mal por reina telgemeier que enseña realmente la biblia el hombre más grande de todos los tiempos acerqué monos a jehová alimento para el alma de corazón a corazón por helen steiner rice los ojos del cuervo por marisela martínez en toques por samantha shewing sisters por reina telgemeier de la vida de la muerte y otras mierdas más por álvarez guedes rufinito por federico garcía godón guía de hábitos inteligentes por ic robledo pueblo chiquito por ilma contreras desalmada por carlos manuel cedeño martínez la santa biblia rules for writers por diana hacker y nancy somers hola bebé blogging escritura creativa por robin hometown fotoblogueo por julie and oldell blanca nieves y los siete enanitos cuentos para los días de sol o de luna por carmen sirene peter pan beauty and the beast la manzana roja por marisela martínez 365 story and rings for girls risitos de oro lombrices para el almuerzo de león y gore una vida con propósito por rick warren scarlet por marisa mayor el desafío del amor 100 años de soledad por gabriel garcía márquez lee y aprende la biblia aquí tengo los libros que voy a donar y ya hice un vídeo de los libros que voy a sacar de mi librero se los voy a dejar en la carita de descripción para que puedan ir a verlo y esto ha sido todo por el vídeo de hoy muchísimas gracias por verme en total tengo 249 libros gracias por ver este vídeo sé que es un poco extenso pero de verdad estoy muy agradecida porque ustedes llegarán hasta aquí recuerda darle like todas mis redes sociales son fran y los libros y suscríbete a mi canal para que puedas seguir viendo más vídeos como éste nos vemos en una próxima muchísimas gracias bye los libros y suscríbete a mi canal